Aquí te dejo esta rumba, cariño. Si el destino lo quiere, no llores tú, porque vienes conmigo. Te llevo a ti, en mi alma metida. En solo un momento, a mí me dejan dormido. Yo solo diré, que me despiertan contigo. Si me voy es porque Dios lo ha querido. Y tu amor llevaré yo contigo. Te preparo a tu lado, yo quiero. Y vivir para siempre contigo. Si me voy es porque Dios lo ha querido. Y tu amor llevaré yo contigo. Te preparo a tu lado, yo quiero. Y vivir para siempre contigo. Yo ganaré, hay batallas contigo. Tú eres mi fuerza, eres mi destino. Mi corazón está siempre contigo. Y cuando salga, tendrás el mío. Quiero ser fuerte, para quererte. Y tú me veas. Y tú me veas, tu caballero. Yo ya me voy, donde me duermes. O no estarás. Pero te llevo en mi mente. Si me voy es porque Dios lo ha querido. Y tu amor llevaré yo contigo. Te preparo a tu lado, yo quiero. Te preparo a tu lado, yo quiero. Y vivir para siempre contigo. Si me voy es porque Dios lo ha querido. Y tu amor llevaré yo contigo. Te preparo a tu lado, yo quiero. Y vivir para siempre contigo. Y vivir para siempre contigo.